¡Qué extraño estar sin ti! ¡Qué gran dolor sin ti, mi amor! Quiero tenerte a ti, a mi lado otra vez Regresa, por favor, para curar mi dolor Tú eres el sol, que ilumina mi oscuridad Tú te fuiste, me dejaste muy solo Regresa, por favor, para curar mi dolor Tú eres el sol, que ilumina mi oscuridad Tú te fuiste, me dejaste muy solo Regresa, por favor, para curar mi dolor ¡Qué noches paso yo! ¡Qué tristes son los días sin ti! Quiero tenerte a ti, a mi lado otra vez Regresa, por favor, para curar mi dolor Tú eres el sol, que ilumina mi oscuridad Tú te fuiste, me dejaste muy solo Regresa, por favor, para curar mi dolor Tú eres el sol, que ilumina mi oscuridad Tú te fuiste, me dejaste muy solo Regresa por favor, para curar mi dolor Regresa por favor, para curar mi dolor